Se trata de una carrera a campo traviesa donde el perro y su amo correrán juntos en armonía. La actividad será este domingo 25 de junio a partir de las 8 de la mañana. Se realizará en la finca Hermanos Varela Campos, ubicada a 500 metros norte de la Escuela de las Lagunas. El costo de inscripción es de 5.000 colones para adultos que correrán 4 kilómetros y 3.000 colones para niños mayores de 7 años con un recorrido de 2 kilómetros. También habrá una caminata de 2 kilómetros que tiene un costo de 3.000 colones de inscripción por persona. Habrá adicional premios, venta de comidas, juegos tradicionales y otros. Bueno, el público en general puede llevar cualquier tipo de perro, pero para la carrera sí vamos a necesitar ciertas condiciones como que el perro tenga entre 1 y 8 años, que no sean brachicefálicos como los PUC y que, por ejemplo, no tengan enfermedades, que estén sanitos, que no tengan cirugías recientes. En este caso se puede llevar, no importa la raza, puede ser un perrito de raza o un saguatito, no importa. Ah, perfecto. Los saguatitos son siempre los bienvenidos, ¿verdad? Los más importantes. Entonces sí, podemos llevar saguatitos. De hecho, son los que mejor corren. Todos los recursos que se generen son para Aprovida, con el fin de seguir ayudando a los animalitos sin hogar. Desgraciadamente, después de la pandemia, muchas dejaron a sus perritos botados, abandonados. Entonces, los rescatistas y la Fundación Aprovida, SOS, se han hecho cargo de recolectar estos perritos nuevamente, de darles un hogar temporal y esperando a que sean adoptados pronto. Milena, en este caso, bueno, tienen más de 100 perritos. ¿Dónde tienen a esos perritos? Tenemos lo que llamamos casas cunas, que son hogares temporales, donde tenemos albergados a estos chiquitines. Ahí los alimentamos y les damos todo lo que es la parte médica y luego esperando a ser adoptados, ¿verdad? Luego hacemos una promoción de adopción para escoger a la mejor familia para ellos. En este momento tienen 100 perritos que están ubicados en casas cunas mientras se dan en adopción. Tenemos bastante cachorro, pero también perros adultos. Los adultos son los que más nos cuesta dar en adopción, por eso tenemos que promocionarlos un poquito más. No se cuenta con un lugar, ¿verdad? Acá en Pérez Celedón para tener este tipo de animalitos. No, en Pérez Celedón no existen albergues, por eso necesitamos de la ayuda de esta gente, que llamamos casas cunas, para que nos puedan albergar a estos enanos. Y es que el abandono de animales ha crecido mucho en el cantón. Ha habido muchísima, por eso se han hecho mucho esfuerzo en hacer campañas de castración, sobre todo en las zonas rurales, donde la gente no tiene acceso, el bus pasa uno o dos veces al día nada más, no tienen acceso de salir allá, viven de un jornal y muy difícilmente pueden sacar a su perrito a castrar. Entonces necesitamos llevar nuestro equipo allá para castrar esos animalitos. Este domingo disfrute de esta actividad en compañía de sus mascotas.